Música Somos animales, todos tenemos una parte animada. Como no la podemos dominar, existe la policía, ¿te das cuenta? Música Matar es el fruto prohibido, creernos un dios. Música Imaginame como un ángel negro que viene a este cielo de cosas hermosas y delicadas a limpiar los desechos de sus bajos e instintos. ¿Te gustó esa frase? Soy medio poeta. Música 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 Música